Somos los únicos que mencionamos a Dios, hermano. Ningún otro programa menciona a Dios, ni se acuerdan de Dios. Nadie dice, y si Dios quiere, vamos a estar mañana con ustedes. ¿Saben por qué? Porque los jefes no lo permiten, porque tienen miedo a hablar de Dios, porque quieren esconder a Dios para estar, para estar políticamente correcto. Y este es el único programa que no le importa eso, porque Dios nos ha bendecido. Y cuando llegue el momento de que Jesucristo venga a la segunda venida y diga, se van a freír todos aquellos que no me han mencionado, nosotros somos los únicos que vamos a estar con la antena parada. Es verdad, porque él va a tener sus secciones, él va a tener las secciones de gente, y él va a tirar duro cuando llegue la sección de Miriam. Oh, él va a tirar duro a la gente. Ya yo tengo el segmento de Jesús. Jesús se va a llamar, lo he visto y no lo he visto, con Jesucristo. Adelante.